Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Alejandro, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Red Hat y qué hace Red Hat para los que no lo saben. Adelante Alejandro. Gracias Felipe, bueno yo totalmente agradecido de que me hayas invitado a tu espacio, estoy más que feliz de poder compartir un poco de lo que hacemos en Red Hat. Bueno, primeramente, bueno, me llamo Alejandro Dirgan, yo tengo la responsabilidad del equipo de especialistas de producto, REL específicamente, Red Hat Enterprise Linux para la geografía latinoamérica. Este año tengo una responsabilidad adicional que es ser el líder del equipo de los arquitectos de ecosistema de los que trabajan normalmente para ayudar a nuestros asociados de negocio a expandir, digamos, el mensaje de Red Hat en toda la región y soy el líder de la plataforma de sistema operativo también para latinoamérica. Siempre, la verdad es que desde que yo estoy en la compañía, siempre he estado muy orientado al sistema operativo y de hecho, mis objetivos de vida siempre han sido dentro de Red Hat poder llevar o hacer que el negocio del sistema operativo sea un negocio estable, sustentable y además que nuestros clientes puedan aprovechar justamente de todas las inversiones que hacemos en el sistema operativo para que ellos tengan una plataforma segura y estable para ejecutar sus aplicaciones. Entonces, en general, digamos, estas son mis responsabilidades en Latinoamérica. Y bueno, preguntabas un poco de Red Hat, ¿no? ¿De qué hacemos? Sí, 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 porque mucha gente dice Linux, pero no lo tiene claro. Entonces, si nos puedes decir en un minutico para contextualizar a la audiencia, buenísimo. Claro que sí. Mira, Red Hat es una compañía que tiene ya casi 30 años y es una compañía que, por supuesto, sus inicios fueron con el sistema operativo Linux, ¿sí? Desde la perspectiva de las tendencias que en aquella época no eran tendencias, pero desde la perspectiva del código abierto, ¿sí? Una de las cosas que, como estandarte, siempre llevó adelante Red Hat fue crear un sistema operativo a partir de código que la comunidad creaba para el sistema operativo Linux, que en aquella época, por supuesto, era un sistema operativo muy incipiente, pero que Red Hat supo llevar al mercado, supo mantener la cultura de open source y supo crear el sistema operativo empresarial más utilizado hoy de suscripción. Pero Red Hat no es solamente el sistema operativo que se llama Red Hat Enterprise Linux. Desde hace algunos años, la compañía se ha venido diversificando de acuerdo a las tendencias de TI y el primer producto con el cual empezó a diversificarse fue con uno que se llama OpenShift, que seguramente lo conocen, y OpenShift es básicamente una herramienta, una plataforma de ejecución de aplicaciones para la nube híbrida, es decir, tanto en premise como en la nube pública, basada en tecnologías de contenedores, basadas en tecnologías de Kubernetes y en DevOps, y ha sido realmente un producto muy exitoso para la compañía y para nuestros clientes que lo utilizan. Y el último producto que, digamos, en la cronología de empuje de productos y de ahora tendencia, porque está muy asociada a una tendencia, es Ansible Automation Platform, que es nuestra plataforma de automatización empresarial para que este mundo de hoy, el de TI tan complejo, se haga más sencillo, ¿sí? Porque la realidad es que cada vez complejizamos más esos ambientes y necesitamos asistencia. Y ahí es donde la automatización entra. Entonces, somos una compañía de TI, básicamente orientada a Open Source, nuestros valores son de Open Source y tenemos productos como el sistema operativo, la plataforma de ejecución de aplicaciones OpenShift y la plataforma de automatización Ansible Automation Platform. Genial, genial. Alejandro, cuéntanos un poco, ya que estamos hablando de esto, ¿qué se espera a nivel de ciberseguridad para este año? Porque hace muy pocos días hablamos con Kaspersky y precisamente nos decían que el Open Source está en la mira de los cibercriminales. Sí, lamentablemente los cibercriminales no han pensado muy bien en que siendo la mira Open Source, la verdad es que tienen muy poco que hacer allí, porque una de las virtudes que tiene el código abierto es justamente la transparencia, es la posibilidad de que cualquiera vea el código, desarrolle sobre ese código y sepa lo que ejecuta con ese código. Por tanto, es muy poco probable que vengan caballos de Troya o inseminaciones de ciberseguridad o que exponen la ciberseguridad de las aplicaciones o de los sistemas operativos de una manera sencilla. Por tanto, se están encontrando con, o se van a encontrar con barreras muy importantes. Ahora, en ciberseguridad lo que sí vemos es que cada vez es más frecuente la forma y la frecuencia de los ataques y de la evolución de esos ataques con el pasar del tiempo. Cada vez vemos más gente en esa área tratando de abrir brechas o crear malware o crear viruses que comprometan los servicios y las operaciones de básicamente todos nosotros que tenemos y exponemos servicios en la nube pública o en nuestras compañías. Pero además hay un flagelo adicional que creo importante mencionar y es que la inteligencia artificial, así como tiene una característica muy buena para hacer evolucionar el mundo de TI en todas sus dimensiones de manera muy sencilla, también está ayudando a los ciberatacantes a crear mucho más amenazas en mucho menos tiempo con inteligencia artificial. Y para ello, Rehat, desde hace muchísimos años, ha creado una cultura de seguridad desde la base en todos sus productos. De hecho, hoy día REL, por ejemplo, el sistema operativo, es uno de los sistemas operativos más seguros y que utilizando Insights, por ejemplo, que tiene características y algoritmos de inteligencia artificial que le permiten hacer análisis predictivo de los sistemas operativos que comanda, que en este caso son Rehat Enterprise Linux, logran identificar amenazas mucho más rápido que cualquier otro sistema operativo del mercado, justamente porque estamos preparándonos para esa realidad. Eso hace que, por supuesto, no dejen de existir las amenazas, pero yo quiero dejar muy claro que todos nuestros usuarios y clientes deben tener la tranquilidad de que para nosotros la ciberseguridad es lo más importante, porque la realidad es que hoy un servicio que no sea seguro es un servicio que no prospera. Y hablo de las compañías que entregan sus servicios en la nube o en on-premise, los hiper scalers que están entregando servicios todos los días, e inclusive nosotros los que usamos esos servicios. Alejandro, ¿qué va a pasar con la nube? ¿Qué va a cambiar? Porque ya hemos visto que la nube ha variado así bastante, se ha vuelto híbrida y demás. ¿Qué más vamos a ver este año? Pues la realidad es más evolución, porque seguimos, aunque creemos que la nube está masivamente adoptada, la realidad es que no. El mercado colombiano, la verdad, sí ha venido evolucionando de una manera muy importante en la utilización de servicios de nube, pero sigue siendo incipiente. Mucha gente todavía tiene muchas de sus aplicaciones y sus servicios en sus instalaciones, lo que se denomina on-premise. La nube, de lo que estamos hablando hoy, es la evolución de la nube en un conjunto, nube pública, nube privada, on-premise, que es lo que se denomina la nube híbrida. Cada vez vamos a ver más adopción de ese modelo, en donde los servicios de una compañía no solamente están on-premise, sino que están en infraestructuras on-premise basadas en metodologías de nube y en la nube pública. Y eso lo que les permite a ellos es aumentar la resiliencia de sus servicios. Eso lo que les permite a esas empresas es aumentar la agilidad y disminuir el costo de los servicios para que se abaraten en el mercado y nosotros, los consumidores finales, podamos obtener servicios cada vez más seguros, estables, pero también menos costosos, que es lo que sucede. Y eso forma parte, básicamente, de la evolución que estamos experimentando y de la competencia que las propias compañías están experimentando en el mercado. Tienen que buscar rutas que puedan permitirles sacar servicios, por ejemplo, cada vez más rápido al mercado. Y eso solamente es válido cuando utilizan nubes públicas, porque es muy fácil crear prototipos, crear productos mínimamente viables para empezar a entregar servicios y valor a sus usuarios finales. Entonces, hay mucho de nube híbrida en esa evolución y hay mucho de inteligencia artificial asociado a eso también. Y la verdad es que, por ejemplo, Red Hat ha hecho un trabajo impecable en la creación de productos que puedan funcionar en la nube híbrida de una manera muy sencilla. Y esto solo se logra cuando un producto se comporta exactamente igual en cualquier footprint. Si yo tengo en la premisa del cliente o en la nube pública un producto que es exactamente igual y desde la perspectiva de funcionalidad y desde la perspectiva de management es exactamente igual, eso hace que a los clientes finales, a las empresas, les sea muy apetecible tener plataformas que se comporten exactamente igual en cualquier footprint que se ejecute. Así pueden ahorrar costo, inclusive en sus recursos, en sus recursos de ejecución, porque todos pueden tener una misma base de conocimiento operacional para operar y asimismo pueden definir estándares iguales, no solamente en on-premise, sino en la nube pública y en los servicios que se ejecutan allí. Hay muchos beneficios y por eso la nube híbrida es algo que se está empezando a adoptar con mucha fuerza. Sin embargo, sigue siendo incipiente hoy día. Sí, todavía hay mucho miedo, ¿no? Hay muchísimo miedo y el miedo está bien justificado e infundado, porque si te pones a ver, estoy saliendo de mis instalaciones que tienen una modalidad de entendimiento y ejecución de metodologías que ayuden a aumentar la seguridad a un ambiente externo que no necesariamente voy a tener o voy a poder aplicar las mismas metodologías, los mismos procesos, y allí es cuando una infraestructura que se comporta igual en cualquier footprint es súper importante. Además, todo el mundo tiene esa mentalidad o esa idea, la realidad, de que si yo saco una aplicación o un espercaler, estoy perdiendo el control de la misma y eso hace que aumente riesgos para ese servicio. Y eso a la final, con buenos procesos y una metodología bien estudiada, podemos hacer que esas instancias que están afuera sean tan seguras como un premis. Pero bueno, es parte de esta dinámica y es parte de la evolución de los hiperscalers que nos van a ayudar también a que cada año sean más seguros del lado de ellos. Alejandro, ¿cómo entran a jugar las redes de quinta generación o 5G en este ecosistema, dado que en Colombia nos han prometido hasta el cansancio que esto nos va a cambiar la vida? Pues, la realidad es que la va a cambiar, ¿sí? Ha venido, la realidad es que en Latinoamérica, digamos, la evolución de 5G ha sido mucho más lenta que en otras latitudes, ¿sí? O sea, no podemos dejar de mencionar eso porque la realidad es que uno de los países que ha tenido, por ejemplo, más fuerza en inversiones y en implementación ha sido Brasil, muy probablemente por su tamaño específico dentro de la región. Pero la realidad es que con las implementaciones que estamos viendo que van a empezar o que ya están sucediendo en Colombia de 5G, todo el impulso que viene de algo que es muy viejo pero que no se había podido implementar en su máximo esplendor como es la Internet de las cosas y la implementación y ejecución de servicios en el borde de la red, lo que también se denomina Edge, eso no era posible hasta que empezaran a haber tecnologías que acercaran la comunicación a esos dispositivos que están distribuidos en cualquier parte. Pero lo bonito de eso es que esa implementación distribuida que va a ser apalancada con las redes de nueva generación o de quinta generación nos van a permitir tener servicios de usuario final mucho más interesantes, ¿sí? En el área de retail, por ejemplo, ¿en qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar a que, por ejemplo, el dueño del establecimiento en donde estemos, cuando nos ubique en un pasillo de sus anaqueles, nos empiece a proponer productos que normalmente nosotros consumimos de forma regular y de hecho eso nos ayude a entender el ecosistema de productos que nos puede beneficiar aún más de acuerdo a esa tendencia de consumo. Hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en banca, el poder lograr que nuestros proveedores financieros, que son los bancos y entidades financieras, identifiquen nuestras necesidades de una manera mucho más eficiente y rápida. Es decir, hay muchísimas cosas que nos van a beneficiar, pero justamente esas redes... Ah, bueno, y te comento que ya se está pensando en la sexta generación y adivina quién está apoyando a esa sexta generación. La inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es un motor que está haciendo que la velocidad en la aceleración de cómo evoluciona la tecnología sea mucho más rápida a cada minuto. Y eso nos va, inclusive, a llevar a fronteras que antes nunca habíamos visto con una velocidad que nunca habíamos experimentado en lo que conocemos de vida tecnológica nuestra, ¿sí? Y eso está sucediendo. Entonces, muchas cosas interesantes vienen. Alejandro, una pregunta ya que mencionas a la inteligencia artificial. Para muchos hay demasiado hype, hay demasiado... Tratan de personificar a la inteligencia artificial como ese practicante que hace muchas cosas, pero todavía no lo sabe todo y toca guiarlo bastante. ¿Eso mismo está pasando a nivel de estas implementaciones corporativas? Pues, depende mucho, pero te puedo decir algo. La verdad es que la inteligencia artificial hoy todavía, por supuesto, le falta muchísimo. Sin embargo, con las tecnologías que tenemos hoy día, ya es posible tener productos con inteligencia basados en Machine Learning y en Deep Learning. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nuestro sistema operativo, Red Hat Enterprise Linux, ¿sí? Hablábamos de las amenazas, la ciberseguridad, el apoyo, el aumento desproporcionado de personas que empiezan a atacar empresas, personas, etcétera, etcétera, para lograr sus objetivos. Sí. Hoy día, por ejemplo, el sistema operativo de Red Hat, que es Red Hat Enterprise Linux, tiene una herramienta llamada Insights, que tiene o se le inseminó algoritmos de Machine Learning para que Insights pueda identificar amenazas de forma temprana antes de que afecten al propio sistema operativo. Esto está basado en más de 20 años de información que tenemos, de Red Hat, de casos resueltos, de amenazas, de CBI, y con modelos de aprendizaje profundo hemos logrado que la herramienta puede identificar muy rápido amenazas por condiciones que suceden en una instancia de sistema operativo y de las aplicaciones que se ejecutan para poder de forma temprana aplicar correctivos preventivos de tal forma de que no se manifiesten los efectos adversos que puede ser justamente la explotación de una vulnerabilidad o la falla de un proceso porque haya condiciones que hagan que finalmente un servicio caiga. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial bien llevada y con un área de conocimiento específica puede utilizarse muy bien para crear modelos que beneficien los servicios de TI que hoy día estamos viendo cada vez, porque de hecho hoy día las empresas son empresas de software más que de otra cosa. De acuerdo, de acuerdo. No, Alejandro, muchas gracias. Y pues vamos a ver qué de todo esto realmente nos llega acá a Colombia y sobre todo cómo se va a comportar a nivel de ciberseguridad, que es lo que más le preocupa y le interesa a la mayoría de los empresarios. Pues muchísimas gracias y como siempre te esperamos en texetera.co Gracias, Felipe, y gracias por esta invitación y estamos a la orden. Red Hat es una empresa muy presente en Colombia y seguiremos apoyando a la empresa y a los usuarios en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!